Hola, yo soy EwisonFace y este es un video desmintiendo que supuestamente el pollo y viñolo es hincha de boca bueno, dice el video más completo de youtube pero de completo no tiene un carajo primera vez que voy a... bueno, no es una reacción en sí, sino es una crítica más que nada un video el cual fue hecho por el boste pollo y viñolo pero bueno, obviamente que este el video del pollo es hincha de boca está hecho para desacreditar al relator y la verdad es que cuando me vi el video encontré puras falencias argumentarias realmente no hay pruebas en sí muy empíricas que vos digas, increíble, acá se deschabó todo es más, de todas las pruebas que mostró solamente hay una con la cual me quedo con que no puedo responder pero todas las demás son meras suposiciones o saca de contexto algunas cosas por lo que decidí, una vez terminé de verme este video decidí hacerle este video para desmentir todo esto que se dice así que sin mucho más que decir simplemente decir que bueno, yo soy hincha de boca no es que sea un gran fan del pollo ni de F90 ni nada por el estilo me gusta verlo de vez en cuando el programa mi viejo más que nada es el que lo mira más pero realmente no he visto yo pruebas suficientes o que sean demasiado convincentes como para afirmar que realmente es bostero así que simplemente quiero dejar esto en claro así que vamos a ver una por una las supuestas pruebas que muestra el video más completo de YouTube acerca de este tema y a desmentirlas todas, comencemos ¡Con el centro! Bueno, espera un momento que... ¡Por el vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡El pibe para el vecino! Jugando su primer Super Clásico Señoras y señores cuando se venían los cambios en el equipo de Gallardo lo empata River ahora, ahora el Super está 1-1 Lo que es el fútbol cuando River estaba a punto El primero es se lamenta el pollo viñolo porque de fondo se escucha que él supuestamente dice ¡Mamita! ante el gol de River Ahora bien Yo cuando vi esto porque esto también lo vi en otro portal de noticias creo que en el MNUKEN o MDZ Mundo uno de esos uno de esos que siempre se cuelgan de 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 lo que hace o no hace en su programa F90 siempre saca titulares desacreditándolo a él justamente había visto también que que salió esto que que habían detectado que que se lamentaba supuestamente ahora puede que se esté lamentando pero al mismo tiempo no y esto no lo digo porque sea un negado un cegado pero es que en serio hasta cuando salió esta noticia el día siguiente del partido yo no lo podía creer porque porque uno dice bueno se está se está lamentando realmente le salió el bostero adentro pero y si realmente lo dice por otra cosa si realmente pensó cualquier otra cosa como que le gustó o algo por el estilo y es más incluso a no ser que se pongan muy expertos con las voces y si no fue él porque recordemos también que se escuchan las voces de la cabina se escuchan perfectamente de de todo el mundo ni los casos que hay son inmensos pero supongamos que si fue él realmente se estaría lamentando realmente se estaría como profesional haría algo así yo no me lo como esta no me la como este argumento no para mí no no dice nada no no me convence absolutamente nada ni ni si me lo dijesen al contrario de que realmente está está viéndolo como como alguien neutral no me dice nada realmente ahí está bola VIP y el bocón son los que siempre se cuelgan de de los momentos que salen en F90 o relatos y cosas por el destino cae Aymar la bombonera ya no pesa esto lo están tomando medios ecuatorianos medios de Ecuador entonces a ver entonces al final ya es independiente del Valle cae contra Atlético Nacional o crees que San Pablo tiene alguna chance dale un margen vos como independiente del Valle mira el título que pone no no lo dijiste vos dijiste la bombonera ya no pesa Carlos Aymar como antes le está faltando ahí como antes como antes yo te puedo decir algo para mi la gente porque hoy los equipos son más parejos están más equilibrados mira yo no voy a tener la posibilidad de ir el próximo jueves a la cancha de Boca pero lo voy a estar mirando por tele cómodamente vamos vamos a ver si no pesa no no tranquilo saltamos los moneditos no Luis vamos a ver si no pesa si vamos a ver si no pesa yo creo que la gente se viste distinta para partidos de esta característica el hincha de Boca sabe cuando jugar yo sé que es hasta cierto punto ¿no? porque dice los hincha de Boca dice la gente se prepara para este tipo de partidos literalmente lo puedes poner o sea sacas la monedita dice el monumental ahí y y es lo mismo es lo mismo lo ves o sea acá supuestamente el video más completo te muestra pruebas que que las pasas así nomás que realmente vos no no convences a nadie con eso literalmente podrían haber estado hablando de cualquier otro equipo del fútbol argentino que esté disputando la libertadores y decir que que la gente se prepara distinto para ese tipo de partidos o que la cancha de 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 algún club ya no pesa es lo mismo imagínense que el Caio hubiese dicho que el monumental ya no pesa ¿ustedes creen que de verdad el pollo ahí se hubiese quedado callado? si supuestamente llega a ser hincha secreto por ahí pero para mí no para mí no si lleno a decir algo así del monumental del cilindro de libertadores de américa del gigante de rollito de cualquier otro eh estadio para mí el pollo hice lo mismo lo sufrí y lo sufrí porque era impotencia pura era impotencia pura cuando hacés un gestito como el del otro día ¿no? si es una reacción lógica a veces del futbolista no para vos me sos boja no no te fuiste al diablo el otro día yo dije cuatro ¿cómo vas a hacer eso? si me llaman cagón también yo a mí pero ¿cómo vas a hacer cuatro? ¿cómo vas a hacer cuatro? pero escuchame ¿por eso se va a dar maquilombo decís vos? para mí no estuviste bien pero por eso hay que tener que saber cuando se haces una cargada tiene que ser lo mínimo y tratar de que sea una chicana ¿no? trasladar a la violencia porque vos el otro día fui a tu canal y me dijiste que porque vos sos boja y me dijiste que hicieron cuatro hicieron cuatro entonces es de humor nomás era era de humor no no yo le di esto a ver las dos declaraciones vertigosas porque dice que este boja pero otra vez que hay que un jugador le diga que es bostero me cago ¿dónde está la prueba? ¿acaso Néstor tiene la verdad absoluta? dale boludo que no no puede ser más ridículo este video Lisi ¿cómo le va? ¿cómo anda? buenas noches hola buenas noches pollo un gusto saludarte bueno felicitaciones ¿todo bien? todo bien todo bien pero escúchame podés hacer una encuesta ahí entre ustedes ahí tenés uno de El Boy uno de River dos de Boca me falta Totti ¿cómo soy de ningún cuadro? perdón 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 ¿cómo? perdón ¿cómo no soy hincha de ningún cuadro? perdón 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 Pagani no soy hincha de ningún cuadro discúlpeme no escuché ¿cómo? que la encuesta la podés hacer entre ustedes yo sé que uno es hincha de El Boy otro reconocido es hincha de River mi amigo Pablo yo creo que hay dos que son de Boca aunque diga que no es hincha de ningún cuadro y me falta Totti que la verdad no tengo no sé Daniel te lo digo porque lo he publicado muchas veces a mí mi viejo me lleva a ver a Boca así que te imaginás de que locura mayoría ahí en el estudio mayoría ¿cómo preguntar algo? ¿qué pasa? ¿qué es eso? no me gusta a mí no me gusta que me etiqueten yo no soy hincha de ningún cuadro ¿pero de qué cuadro te digo? de ninguno dijo no no pero ahí tiró tiró indiretos se llamó dos tres ¿quién es eso? yo no soy nadie vos sos de Boca hacete cargo no no es una locura lo que dice vos de Boca hacete cargo lo dice por vos ¿cómo lo va a decir? lo dice por mí lo dice lo mismo es más incluso tendría muchísimo menos sentido porque ahora vamos a ir a a ese tema pero la 12 le publicó le puso recientemente banderas en los últimos partidos que jugó Boca de local al pollo mercenario y esto supuestamente tiene que ver porque le está tirando muchos palos al consejo de fútbol pero con Angelisi estaba todo bien ahora si supuestamente esto fuese cierto también porque acá hay quilombo con la con la barra boca y el pollo que supuestamente es hincha de boca con el quilombo que hay si el pollo está del lado de Angelisi porque este lo mandaría al frente no tiene sentido aparte que es una situación muy confusa porque empiezo a decir dos de este uno de este y otro de este vamos a hablar de los conductores encubiertos que tienen tu camiseta sabe quién va a ganar los medios vos crees que los medios yo te digo que hay mucha más gente acomodada a Boca que a River yo tengo el título de Antiboca yo tengo el título de Antiboca pero vos cambia de canal y listo se van para el otro lado vos de los demás medios que quiero tan bueno y a este ya es un impresentable directamente porque este dice que tiene el título de Antiboca pero no tan solo que no se defienden ni se gasten en decir que no es como que ya le chupan huevo pero no en el sentido de que la gente crea lo que tenga que creer sino que para mí ya se resignó y dice bueno ya todo el mundo lo sabe ¿están defendiendo a Boca? no, no, no en los otros medios hay mayoría de Boca que no están blanqueados que no están blanqueados como yo ahí está blanqueado justamente no significa que no sepamos todos que no le veamos los hilos Diego no, no pero hay muchos que son del mismo hay muchos que son del mismo hay muchos que son del mismo y que trabajan supuestamente pero de de objetivos coincido con vos parciales y ojo bueno nos quedan un montón de cosas justamente hablaba de Old Boys este es de Old Boys y de River así como otros son de Old Boys y de Boca ¿viste? hay varios periodistas que son de Old Boys y de River Pollo contra Leo obviamente que lo iba a atacar de ese lado si todo el mundo va, todo el mundo no realmente son cuatro pajeros de internet pero que empiezan a hacer ruido pero si esos empiezan a hacer un poco de ruido diciendo ah, este es bostero este es bostero obvio que le va a pegar desde ese lado es el lado que más le puede llegar a doler y no tan solo le pega con que supuestamente es bostero sino que encima después le remarca que no juega en primera pero él te dijo que dijo bien mal ¿viste que hoy se discute mucho aquellos ex jugadores que están que están en los medios y muchos periodistas los critican muchos muchos periodistas los critican le digo que hay ex jugadores que están en los medios que se prepararon y se preparan tiene algunos hay otros que juegan 10 minutos 10 minutos y se piensan que pueden hablar bueno la idea dejémoslo 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 y y y y y y si te hubiera gustado jugar aunque sea 9 minutos en primera ¿no? un ratito lo ven por eso lo ataca de lo que supuestamente le puede llegar a doler que supuestamente es hinchia boca que no jugó ni 10 minutos en primera tampoco no es una prueba faciente es puro este video es puro humo me estoy dando cuenta ahora estoy tratando no gritar estoy tratando estamos gritando mucho muchachos yo no estamos gritando mucho ahora y entre los gritos queda licuado queda licuado conceptos quedan licuados conceptos increíbles del conductor ¿escucharon ustedes lo que dijo? en el griterío ustedes no 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 si juega en la bombonera el Boca le gana al Barcelona no no me estás hablando en serio yo dije que el Bernabe Piger de con el Real en la bombonera te digo una cosa yo conocí el Boca que está lo mismo es más yo estoy yo no soy un como dije no soy gran fan del programa pero yo estoy seguro que que si me viese absolutamente todas las temporadas me encuentro algún archivo que diga lo mismo de otro rival estoy segurísimo con una fisonomía totalmente distinta Boca que volvió a recuperar la autoestima que en la cancha por momentos vuela que tiene jugadores de jerarquía que salió ahora va a empezar la copa con todo ese Boca que estás diciendo vos bueno acá se viene la única prueba que yo digo que si este si puede puede ser esta es la única de todo el video que es puro humo esta es la única en la que si me genera muchas dudas escuchen y ahora va a tener que demostrar ahora porque ahora se juega ahora es y lo que hicimos hasta recién que pasó tal cual este si es el único en todo el video es el único en el que de verdad me pone en duda porque acá es el en su consciente acá si que es cuando te juega en contra y te dice lo que hicimos obviamente refiriéndose a él que estaba hablando justamente de Boca bueno pero pa 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 bueno acá te dice risa de fondo no la escucho bueno pará ahora van a empezar a jugar ahora vienen los partidos serios que nadie te regala nada que no no es fácil que se complica bueno lo es recién si es el único que que me llega a hacer ruido yo te digo por todo lo que muestra este video me parece una pafarronada total de quienes hicieron este video o bueno la única persona que hoy es un enfermito pero después esto esto último de y lo que hicimos es que lo voy a repetir porque es clarísimo no es que hay errores de de cómo se escucha boca que está con una fisonomía totalmente distinta boca que volvió a recuperar la autoestima que en la cancha por momentos vuela que tiene jugadores de jerarquía que salió ahora va a empezar la copa con todo ese boca que estás diciendo vos y ahora va a tener que demostrar ahora porque ahora se juega ahora es y lo que hicimos hasta recién que pasó mirá de última es que acá sí que ya empiezo a hacer rebuscado si yo me pusiera de verdad en una postura en la que me pongo ultra seorio y digo no en realidad si es dollboy si le están tirando basura podría decir que como estaba hablando en primera persona de boca se confundió ahí pero no acá sí que puede ser la única prueba que yo realmente me como de que es bostero ahora vamos a ver todas las demás que son también una vendida de humo acá vos mirás media hora pero en esta media hora de video hay como 15 minutos que son ultra relleno y ahora lo vamos a ver bueno pero pa 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 bueno pará ahora van a empezar a jugar ahora vienen los partidos serios que nadie te regala nada que no no es fácil que se complica bueno hay en ese en ese fragmento obviamente ultra sacado de contexto del pollo gritando boca campeón desaforadamente yo quiero quiero que se pongan en situación para que no sea una sacada de contexto total esta saliendo campeón de hoy campeonato esta bien que no lo grite de la misma manera que cuando sale campeón de la superliga pero es que el contexto es ultra diferente era la maldita última fecha el nerviosismo que había porque le estaba sacando el título a su clásico rival o sea le esta sacando el título a River que no paraba de cogerse en los libertadores en la sudamericana con el penal de Gigliotti la supercopa y bueno la final de Madrid y todo eso y le esta sacando el título local que tanto se le negó a Gallardo hasta hace muy poco por cierto que tantos años sin poder ganar una liga local y se lo estaba sacando de las manos literalmente yo tenía todo para ganar River y por toda esa situación que empata justo con Atlético Tucumán que está bien fue un robo también robo a River en esa última fecha pero por todo como se dio encima que Boca tenía que ganar y recién a los treinta y pico minutos mete el gol creo que Tevez con toda esa euforia de que le estás quitando el campeonato en el último minuto es que el relator se tiene que poner de esa manera si no si no porque carajo Mariano Kloss en la final de Madrid lo relató con una efusividad inmensa que si vos ves la final del 2017 Gremio Danus lo relató casi que normal ¿por qué ese cambio de la 2018 a la 2017? por el contexto hermano porque en la de 2018 es el super clásico más importante de todo este siglo y entonces vos comparás eso con la Libertadores que se juega entre Gremio Danus sin desmeritar a Danus obviamente la primera final de Libertadores que jugó ojalá no sea la única yo quiero ver que Lanus sea campeón de América porque quiero que sea un grande del sur bueno en realidad ya es un grande del sur pero quiero que del sur haya un gigante más que no se quede solamente de Independiente Racing y volviendo al tema la efusividad que le dio Mariano al super clásico fue mil veces mayor que el de Gremio Lanus por lo que ahí es cuando se entiende que por qué es que el pollo gritaba así desafortunadamente por el título porque era un título es un título épico y que fue al último minuto y todo el contexto que decidió bueno vos fijate cómo estaban las personas en la cancha mira cómo estaban festejando con todo ese ambiente y él estando en la cabina y aparte se escucha el pla 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 que está cerca de la cabina cómo no se va a poner así el relator o sea tenés que ser araujo para no ponerte fusivo en su programa de radio Flavio usted lo que hizo hoy ¿qué hizo? rompió todo todo tipo de código fue un rapto fue un rapto lo levantó todo el mundo igual ¿qué hizo? se le soltó la empezó a decir de qué hinchas son todos los periodistas deportivos y a los políticos y a los periodistas políticos pero vos te gustaría que digan no Chiche está muerte con tal mencionado acá esto decía Flavio vamos a hacer una carnicería de periodistas deportivos la gente va a preguntarnos de qué cuadro son los periodistas y nosotros lo vamos a responder 3 2 1 0 Kevin de Casanova ¿de qué cuadro es el pollo Viñolo? de Boca Juniors bueno ¿qué cuadro es Diego Díaz? no deja nombre ni barrio pruebas nada simplemente lo hice a Zaro un peronista hinchas de Racing ¿qué te podés esperar de un peroncho de Racing? igual me cae igual para hablar en serio o sea me cae me cae bien igual a Zaro no me lo banco por ser medio peroncho pero pero si no va medio no es recontra peronista pero si no estaría suscrito y todo porque me cae re bien el flaco este ¿qué te gusta Mariano? ¿yo? ¿vos sabés que Mauro Viale es el mejor argentino del mundo? me están obligando a hacer algo que no me gusta pero otra vez otra vez le pido a la gente que me nombre los cinco jugadores actuales los mejores que vieron que vieron en su vida 90 minutos y es bien los cinco mejores que vieron en su vida los cinco mejores que vieron argentinos argentinos Maradona, Messi, Riquelme para yo doy los míos Maradona, Messi, Riquelme hasta ahí hasta los propios hasta Leo Díaz que me acuerdo haber visto que lo bancaba Riquelme de verdad la gente que se come esto yo no no puedo comprender como alguien se puede comer esto claro aseguro que el exudalista tiene problemas para conjugar los verbos que agregó en su programa me caliento con los cartones bueno acá para no aportar el segmento completo que igual lo pueden ver ustedes acá Leo Díaz dice que el pollo le habló por privado nunca mostró pruebas simplemente su testimonio es como Living Neverland el supuesto documental que exponía a Michael Jackson y que era pedófilo y que en realidad son cuatro horas de puros testimonios sin ningún tipo de prueba y que es más incluso testimonios falsos porque después se comprobó que que dieron noticias falsas como que habían ciertos sectores del rancho que ya estaban funcionando para 1993 cuando en realidad se inauguraron para 1994 una o sea si eso es testimonio no es ninguna prueba fehaciente darte testimonio de que le habló supuestamente por privado diciendo que eso no se hace y todo eso mostrá las pruebas si lo haces decir ¿qué te cuesta mostrarlo entonces? ¿qué te cuesta si ya lo estás diciendo? es inentendible sinceramente es inentendible esto a ver a ver a ver si a ver es verdad que hay acústica acá terrible ni te parece de vuelta ¿sabes silbar? ¿sabes silbar? quiero poner una palabra porque hay acústica en el estadio esto ya es ridículo esto ya es ridículo a ver qué dice el video se calienta porque no puedo instalar que la cancha boca asusta es lo mismo la misma discusión que tiene con el CAI que quiere supuestamente instalar pero ahora tuya si esto ¿qué? ir a la cancha de boca no es más difícil ir a la cancha de boca no es más complejo que ir a otras canchas por ahí de visitante si 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 está todo normal es muy posible ahora decime si está sin público todas las canchas ¿cuál es el problema? ¿en qué te afecta la cancha la localidad? no, por eso es una derrota es un tema más para boca es un tema para boca a ver River vamos a poner el caso de River vamos a poner el caso de River a River la verdad en este momento en este momento a River en situaciones normales juegan la cancha de River juegan la cancha ganan se hace fuerte en todos lados es fuerte es fuerte en todos lados no le importa donde juega River es un equipo la verdad confiable en el continente boca que está tratando o por lo menos estuvo tratando terminó siendo el campeón del fútbol argentino también para hacerse fuerte 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 necesita de su gente necesita de la cancha de la bombonera llena es distinto han ido equipos y lo han sufrido bueno no lo va a tener no lo va a tener para mí para mí ahora la cancha de boca no asusta a nadie porque yo lo me hace señas como que no listo o sea boca nunca fue tan local en la bombonera bueno el que más necesita el que más necesita hoy hoy para mí de su público es el de Racing igual Oscar dejame decir algo el pollo el pollo me llevó al barro es así la cancha de boca como dice el eslogan no tiembla late la cancha de boca es muy poderosa y yo no lo reconozco ¿sabes en quién me quedé? por ahí es mentira no, no, no es mentira es verdad es verdad y la cancha de boca ¿sabes cuál es el tema también? vas a reconocer que estamos hablando de la de boca que tiene bueno una vez visto todo esto se la pasó alardeando de que River se hace fuerte en todos lados si supuestamente es postero realmente va a decir eso realmente va a decir que River se hace fuerte en todos lados y que supuestamente quiere instalar que la cancha de boca asusta de haber sido así estaría más efusivo más que nada con lo que dice Ruggeri quien más necesita es Racing me hubiese dicho no, no, no se hubiese quedado postulado directamente con la de boca otra vez lo mismo tiembla que se mueve que cuando hace de todo la cancha va se levanta hace para cámaras ¿ya? pero es mentira es mentira ¿cuánto hace que no gana la Copa Libertadores? pero esto lo dijeron en Cacini no, no, no contestame ¿cuántos años hace? 2007 2007 o sea que hace 13 años cabezón ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó en los 13 años se le paró el corazón no se movió la cancha no, no, solamente la cancha no, el equipo no acompañaba el equipo no acompañaba ¿te puedo hacer una pregunta vos que sí estuviste? y nosotros hablamos nosotros hablamos de afuera nosotros no estuvimos ¿es mentira que la cancha de boca es mentira que la cancha de boca se mueve tiembla late yo fui a jugar yo fui a jugar Copa Libertadores con la con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros pero entonces ¿es mentira que el de 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 la gente de boca es mentira es todo es todo una una ficción pero escúchame es mentira y vos me bueno pero porque lo pusieron de la época de Bianchi pero después tuvieron 13 años que no pasó nada porque si vos me decís que mantiene eso ¿por qué no gana la Copa Libertadores seguido? ¿por qué no la gana un año jugar en la cancha de boca de visitante jugar en la cancha de boca de visitante con toda la bombonera llena es como ir a no sé a pasear a los bosques de Palermo no pasa nada tranquilo no 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 ya te lo dije que es importante pero yo también me tocó salir a jugar en la cancha de River con toda la gente en contra también me tocó jugar ahí y me tocó ir a la cancha de Racing y jugar con toda la gente en contra ¿y dónde tuviste más miedo? debe ser de la hinchada que más fuerte me putearon ¿y dónde tuviste más miedo? miedo que no tenía miedo ¿qué miedo? una vez que salís a la cancha no tenés miedo el jugador no tiene miedo vos porque sos guapo pero tus compañeros vos porque tus compañeros no tenés no, no no me ponga esa que ya soy guapo no, no los jugadores una vez que salimos a la cancha en la cancha que pisamos el césped ya está ya se nos fue todo el tema es cuando te estás cambiando previo al partido ahora he ido a un montón de canchas y por ahí no con tanta historia más complicadas encima termina con el suscribirte al canal bueno lo mismo él no decía no lo afirmaba cada rato no decía como ahí decía no puede instalar él lo quería instalar que la cancha boca asusta ustedes mismos lo vieron ¿qué? es ridículo es ridículo que se ponga esta discusión y que es más que nada el testimonio de Ruggeri encima porque es más se la pasa hablando de Ruggeri que el pollo por ahí no con tanta historia más complicadas que encuesta tenemos al aire hoy sacala que es peor perder una final o irse al descenso no no porque auspicia auspicia salto el móvil dijo no 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 es muchacho este es un show ¿por qué no lo podemos naturalizar? te da la vuelta el descenso igual igual el pollo para mí para mí saquémosle la a ver Lucas ¿y eso? ¿y eso qué fue? ¿qué es peor perder una final o descender? y después te dice que defiende a River en los temas importantes ¿y eso qué fue? ¿qué fueron esos? no se entendió nada ¿qué carajo? ¿qué inmundo es este video? te están escuchando desde Argentina no fue el mejor partido pero bueno sigue en Europa League él tiene una vista de afuera puede ver un poco mejor escúchame ¿vendrías a la Argentina si te llaman de algún club importante? ¿cuándo? si te quieren si te quieren incorporar de boca para el año que viene ¿decís que sí o no? pensaba que iban a hablar del partido me saliste con con otra cosa pero no, no yo creo que ya lo hablé y creo que lo hice en tu programa así que nada recién acabo de terminar un partido y me hacía esta pregunta me desorientaste pero nada ya creo que lo hablé con vos en la mesa ahí en el programa y creo que te he dado una respuesta está bien hoy está Riquelme en boca como vicepresidente sí, sí a ver yo miro tele me trato de comunicar bastante con con mi país y y sé lo que pasó que que ha ganado que está de de nuevo en el club así que que nada más bueno te mando un abrazo grande seguramente si hablamos más adelante podemos charlar más tranquilo de este tema te mando un fuerte abrazo dale un abrazo saluda a todos abrazo grande viendo eso viendo eso que acabamos de ver hasta yo mismo en ese momento dije oh sí este es rebostero ahora vean esto hablaste de otra cosa sí porque yo digo yo el pollo quiere hablar para acá no me pusieron el segmento completo pero acá recontra en joda el el pollo le vuelve a preguntar te gustaría volver a la argentina ella con esto es como que se da media vuelta porque si de verdad no quisiese instaurarlo no primero que no hubiese vuelto a hablar con el ario porque él en sí respondió tal cual cuando terminó el partido cuando verkusen de que lo descolocó porque está preguntando de cualquier otra cosa y y que ya había hablado de eso en su programa primero que no hubiese vuelto a hablar con el ario y segundo que no hubiese vuelto a a tocar el tema por lo que me parece muy raro que si supuestamente él estuviese tratando de convencerlo de que vaya a boca porque ahora está Riquelme le siguen insistiendo aún después de haber quedado tan expuesto en las redes me 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 hace demasiado sonido demasiado ruido esto que vuelva a hablar con él y que encima vuelva a tocar ese tema y que se lo toma así tan en joda por lo que no yo ya no descreo que esto pueda ser una prueba frediente de que el pollo sea agustero el flaco es un fenómeno lindo el llorcito era el de entrenamiento ¿no flaco? el que me dijiste puede ser o no es el de partido no te lo vi nunca así que no creo creo que es alguno que tiene el lleno no 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 está duro y si te llama Román el el a ver por más que Alario también piense eso es normal que piense eso después de las preguntas que le hizo también lo mismo que Leo y lo mismo que que Flavio por más que ellos digan que es bustero tampoco nunca encontró en prueba alguna ni nada por el estilo el orgullo del hincha el corazón del club la situación histórica el descenso de River se comió a pasarela claro no es que se comió a pasarela el mejor central de la historia a River se le fueron futbolistas notables como Lamela o Campos se tuvo que ir Carrizo Juan Carlos ese año de infierno con Matías Almeida como entrenador terminó fetejando rompiendo en llanto la imagen del monumento ustedes olvidaron la imagen del monumento no se podía creer otra final contra Boca no va bueno antes que nada vamos a a este tema tampoco me parece que sea de bostero que el pollo haya dicho eso de lo que pasó en el descenso porque la gente realmente se olvida a ver más allá de que yo si soy bostero y yo digo que para mi es peor descender que perder una final no lo digo porque sea de boca sino porque realmente lo he pensado lo he analizado por mi cuenta me tomé mi tiempo y recordé todo lo que pasó o sea yo viví esa época yo viví la época en la que veía como River se había muerto por completo porque fueron esas semanas posteriores que que estaba muerto directamente el club después obviamente con la llegada de Treseguet Cabenagui Poncio creo que había también llegado para sacarlo de de ahí abajo es cuando empezó a resurgir pero yo me acuerdo de tener a mis compañeros del colegio de River que que estaban muertos y que fue de las épocas en las que menos camisetas vi en la calle por lo que si ahora se instaura el debate de que es peor perder una final o descender uno tiene el recuerdo vivo de lo que está pasando ahora mismo porque fue hace tres años de del 9 de diciembre pero ya pasó una década del descenso por lo que el recuerdo vivo lo tenemos de de cuando perdió la final boca y además bueno después puede que haga un video hablando completamente de esto pero no es tan mal que el pollo recuerde para los que ya se olvidaron porque pasó hace una década lo que pasó cuando River descendió por lo que otra vez no es una prueba está haciendo su trabajo de periodista dentro de todo del show que es su programa ahora dice se quería instalar en el número 1 final donde ya igualaría el Bernabéu a ver va a cambiar ni a tapar lo que pasó en Madrid borré la verdad que es lindo la verdad me encanta esto no se puede vivir con la cabeza así no se puede vivir con la cabeza así ¿por qué? no, no, no no se puede vivir con la cabeza así no va a poder vivir con la cabeza así ahora le puedo decir algo si Boca le gana la final a River en la China en Madrid o en Lanús la cancha de Boca o en la cancha del Bois ya está no se si la culpa la tiene usted entonces se puede vivir así no, no no se puede vivir así digo Boca no tiene que meterse en esta River no tiene que seguir en esta historia en esta estermeada pero ustedes quieren meterse en esto de la única manera que Boca venga a River lo que pasó en Madrid justamente sigue ganándole una final en donde sea la culpa la tiene Borreo la tienen ustedes yo creo que habla también por por la experiencia porque recordemos es que recuerden la final de la Supercopa que River gana 2 a 0 recuerden eso recuerden lo que fue la Supercopa recuerden lo que fue el 14 de marzo si no me equivoco o el 28 fue no creo que era el 14 del 3 recuerden que fue ganar esa final y que de repente todo el mundo River se viniese arriba el tema es que la final de Madrid eso lo tapó es como que lo dejó demasiado abajo pero si vas en memoria recuerdan lo que pasó después de esa final en Mendoza si recuerdan eso van a recordar que que fue todo todo el año hasta la final en Madrid fue todo el año recordando eso y que dijeron te ganamos una final te cogimos en Mendoza bueno la canción te cogimos en Mendoza si se acuerdan de todo eso es lógico pensar cuando ganas una final a tu clásico rival se va a recordar por el resto de la historia está bien que Madrid obviamente fue mil veces más grande y lo y lo dejó muy abajo lo de Mendoza pero si recuerdan lo que fue antes de Madrid van a recordar que estaba todo el mundo River en alza los medios también los medios hablan de de la la gran final que ganaron y todo ello hay que hacer memoria por eso es que cuando se gana una final por más que que sea como dijo justamente recién el pollo por más que haya sido en Madrid por más que sea otra de libertadores pero que se fue en Sudamérica está bien que es mil veces más épico que haya sido en Europa en los ojos del mundo ahora una vez que Boca pudiese llegar a ganar una final le pudiese llegar a ganar una final a River pero no final digo no octavos de final o algo por el estilo tiene que ser final va a empezar a a quedar atrás lo de Madrid y yo concuerdo completamente porque a lo mismo que venía con el debate de cuando descendió River la gente se olvida la gente se olvida rápido de las cosas que van sucediendo mejor dicho las cosas que sucedieron por justamente las nuevas cosas que van sucediendo ah bueno y ni hablar de que este chabón pone todo el tiempo este mismo fragmento sacado de contexto solamente para seguir manchando la imagen del pollo lo mismo la canchereada entre los dos que se tiran basura uno al otro y ya no no te dice nada primero me dio risa que que el propio que el propio club hiciera este tipo de cosas porque uno dice bueno los clubes tienen que ser en cierto sentido cautos a la hora de hablar porque cualquier cosa que se diga pues todos los hinchas se van a avalanchar directamente por lo que me pareció curioso pero qué sentido tendría si vos tenés un periodista que ya es medio infiltrado porque encima ya estamos hablando de 23 de noviembre de 2012 cuando ya está Angelisi vos tenés un periodista que te recontra banca del club que es bostero pero que lo está ocultando qué sentido tendría exponerlo o sea para mí esto lo hizo tanto medio de chicana porque fue en 2012 cuando nadie pensaba que el pollo fuese de otro club que no sea el boys y ¿por qué? para mí quieren que lo admita en ese sentido porque lo dicho si realmente fuese un infiltrado no buscarían que lo admita pero en caso de no serlo les gustaría o sea realmente a Boca les gustaría que el pollo dijese que es bostero bueno y acá llegamos al momento de mayor humo de todos saco un video de pechadas legendarias es un canal que me encanta por cierto pero que o sea literalmente le robó el video agarró desde el minuto 26 vamos 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 hasta el minuto 36 o sea 10 minutos de video le sacó a pechadas legendarias para grabarlo acá a su video más completo de youtube de media hora 10 minutos le robó un video a pechadas legendarias en la que cuenta todas las veces o sea es un contador miren tiene que caminar pero tampoco lo de Agujarini que para mí es el mejor 4 que tiene Boca en su plantel hoy que mostró el peruano desde que volvió a Boca es un contador de cuántas veces dijo Boca en todo ese día ahora vamos a poner en contexto también esto en este momento va a jugar va a jugar Boca o si no es en ese momento va a ser el día siguiente porque estaba en medio de la plena copa de la liga Boca ya se estaba jugando el pase a los cuartos de final y encima que después se termina enfrentando a River con todo lo que eso conlleva con todo eso ¿ustedes creen que no se va a poner a hablar de Boca? teniendo en cuenta vamos a poner las cosas en contexto teniendo en cuenta primero que ya sabemos que 90 minutos se va a pasar hablando 50 minutos de Boca 50 minutos de River y después le deja unos 10 minutos a Independiente Racing y San Lorenzo porque después a los otros clubes ni le dedica tiempo siquiera y eso ya todos lo sabemos ahora con todo esto ya visto ¿ustedes se creen que realmente no va a mencionar a Boca cuando está peleando por clasificarse a la copa a los cuartos de la copa de la liga y encima va a tener la chance de jugar contra River? ¿se creen realmente que no va a mencionar a Boca menos 50 veces aunque hayan sido 100? está encima ¿cuánto tiempo está el aire? está 2 horas y media no, no está 2 horas 2 horas de la 1 a las 3 de la tarde 2 horas hablando de fútbol 2 horas hablando de fútbol obvio que va a mencionar a Boca muchísimas veces con todo este contexto y es más porque no tan solo agarra lo que es F90 sino que también agarra lo que es F90S o bueno la segunda edición que es de 7 de la tarde hasta las 9 por ahí más o menos o sea otras 2 horitas más si no me equivoco por lo que es normal es normal que se mencione tanto a Boca y es más yo ahora que estoy haciendo un video en el cual se expone al pollo de Boca si hacen un contador de las veces que he dicho yo el pollo o que he dicho Boca también va a estar mucho más alto que cualquier otro video mío pero es porque estoy hablando justamente de este mismo tema no porque sea supuestamente un hincha o que me la pasa hablando de este club si si hacen el mismo contador para cuando River jugó la final contra Flamengo quisiera ver cuánto es el contador de las veces que dijo River en ese mismo programa por ejemplo bueno después de pasar estos 10 minutos que le robó directamente a Pechadas ahí le mete después un par de memes que bueno no tengo nada que decir sinceramente no tengo nada que decir acá o sea está hablando el Vich le pregunta de que juega en Racing y en River le dice y después le pregunta sobre Boca quisiera ver le pregunta sobre Boca ponele que lo descoloca ponele bueno llega a ser su forma de simplemente hablar ahora por qué no ponen cuando se pone a hablar de su estadía en River por qué no ponen cuando el pollo empieza a hablar de lo que jugó el Vich en River o en Racing que él dijo después van a hablar de eso eso no lo ponen simplemente ponen la pregunta que le hace acerca de Boca cumpliendo su rol de periodista deportivo encima y ahora como último y recuerden se maneja con astucia estrategia y disimulo no quiere perder el lugar de imparcial desde el cual puede manejar la balanza en favor de Boca en los temas más importantes para disimular le puede tirar mil elogios a River en temas superficiales en temas superficiales ojo con esa en temas superficiales hecho que llega a que muchos hinchas de Boca digan que es de River y eso es cierto porque he visto por ejemplo en una publicación de Olé he visto que varios hinchas de Boca dicen que es de River y es más mi viejo que es uno de los que bueno en realidad es el que más mira el programa en la casa en un momento dijo que el pollo le estaba haciendo muy forrito con Boca pero en temas importantes siempre va a favorecer a Boca su programa ya sea dándolo a entender indirectamente o a través de sus panelistas que siempre van a tirar la balanza a favor del Genese me encantaría ver como el ogro Fabiani que es un panelista de F90S tira la balanza a favor del Genese me encantaría ver eso no me lo como yo no me trago esto sinceramente yo no me trago esto y aparte este video fue anteriormente a que justamente como les dije antes en la bandera apareció pollo viñuelo mercenario los hinchas de Boca pusieron eso si fuese un hincha de Boca porque le pudieran esa bandera porque la cuenta oficial de Boca trataría de deschavarlo si realmente les conviene que un periodista esté ahí de infiltrado neutral para que incline la balanza a su favor porque carajo harían eso porque si supuestamente está con Angelisi haría eso en 2012 la cuenta de Boca cuando está Angelisi en el poder porque Angelisi lo destaparía cuando hace la entrevista en pasión por el fútbol su programa que está con Pagani y los demás y puras incoherencias sinceramente a ver que hay más hay más a ver vamos a ver ejemplos de los que osa River superficial es que bien que juega River Gallardo es un fenómeno y River te mata ¿por qué esto es superficial? River juega bien Gallardo es el mejor director técnico del fútbol argentino y es más incluso él lo dijo es superficial decir la verdad que Gallardo es el el mejor técnico del fútbol argentino River te mata y a ver quiero ver si deja ejemplos de elogios que no son superficiales que son los que son a favor de Boca a ver ejemplos de temas importantes donde favorecer a Boca ¿quién es más grande? ¿qué es peor? pero una final es en Derbianche o Gallardo una final donde sea igual a la final de Madrid hay que contar los títulos amateurs la bombonera o el monumental muy bien ¿quién es más grande? yo no he visto acá que inclinase la balanza a favor en ningún clip de los 37 minutos de que duró este video escuché que dijese que Boca es más grande que River ni que inclinase la balanza a favor de Boca no lo vi no lo vi no vi ese tema importante peor perder la final de descender insisto por más que el pollo haya rememorado lo que fue el descenso tampoco es que lo haya hecho directamente no es que empecé a inclinar más la balanza porque todo el mundo ya sabe lo que pasó en Madrid y acá yo hubiese hecho lo mismo como periodista deportivo más allá de que yo sea bostero pero en este tema que yo lo analicé y lo pensé yo sigo creyendo que es peor descender próximamente voy a hacer un video voy a explicar todo el análisis que he hecho y por qué creo que es peor descender y voy a sacar la casaca de Boca para hacer ese video Bianchi o Gallardo vamos a ponerlo en contexto Bianchi ganó cuatro disculpenme no 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 si ganó cuatro a ver cuatro libertadores es verdad ganó cuatro libertadores porque me estaba olvidando la de Vélez ganó cuatro copas libertadores y vamos a hablar solo de Bianchi en Boca tres tres libertadores Gallardo dos dos intercontinentales lo que hoy dice el Mundial de Clubes Gallardo ni siquiera le ganó al Aladino quien carajo haya jugado en 2018 2015 perdió 3 a 0 con el Barça y la que perdió Bianchi fue solo por 1 a 0 en tiempo suplementario y encima fue un robo porque echar a un jugador de Boca por tirar la pelota afuera el gol del Bayern tuvo que haber sido anulado le pegaron de lo lindo a Riquelme y no sacaron ninguna tarjeta pero bueno eso es otro tema ahora dicen que supuestamente Gallardo ganó la misma cantidad de títulos que Bianchi cuando Bianchi ganó muchos más campeonatos a Gallardo le cuentan este trofeo de campeones que es una copa de leche y esto lo dije desde que Racing le ganó a Tigre es una copa de leche realmente me parece una reverenda copa de leche esta sí la supercopa no la supercopa argentina está bien la copa argentina está bien pero este trofeo de campeones es una garcha no debería yo no lo contaría me haría vergüenza contar un título como ese sinceramente y de paso lo digo también me da un poco de vergüenza contar la copa máster de supercopa de las 18 internacionales sí lo admito pero también también me va a ver esto del trofeo de campeones es una basura no puede ser que algo así existe en el fútbol argentino por lo que titulos entre Bianchi y Gallardo Gallardo en este sentido el Bianchi para mí es mucho más que Gallardo por lo ya dicho final donde sea igual a la final de Madrid lo que esto ya lo expliqué anteriormente reitero las finales se cuentan a muerte si no pregúntenle a cualquiera que tiene 70 60 años lo que fue el Metropolitano del 76 la única final de Boca River en todo el siglo XX pregúntenle lo que fue porque fue esa final una monstruosidad esto obviamente me lo contó mi viejo porque yo no no lo viví pero no tan solo mi viejo sino otros testimonios también amigos de mi viejo sus compañeros los hermanos mi propia familia mis tíos que no son bosteros obviamente todo el mundo son también de River que fue esa final lo que sucedió en el país o más que nada en el mundo futbolero fue similar a lo que pasó acá con la final de Madrid que todo el tiempo se lo recordaban lo mismo con el penal de Roma cuando Boca sale campeón jugando contra el River en el 62 que no es una final pero que también se recontravilló por más que no fuese internacionalmente sino que fue acá en el ámbito local por eso las finales se van a recordar para toda la historia hay que encontrar los títulos amateurs no lo vi nunca pero a ver suponiendo que hay que traer este tema a discusión a ver si se está hablando del pollo pero a ver si el pollo trajese ese tema que diría de las 71 o 72 estrellas que tiene Boca en el escudo porque también están todos los amateurs ahí y después cuando hace la pregunta la bombondera o el monumental amigo seamos sinceros el monumental es mucho más grande cabe más gente perfecto ahora de verdad y esto sacándome la camiseta que estadio pesa más de verdad que estadio pesa más el juego que pueden llegar a tener que en real siempre los partidos se ganan cuando uno juega la verdad que es muy artificial decir que Boca ha ganado partidos simplemente por la cancha porque la gente asusta pero pero después vos ves la estructura de ambos estadios tenés a la gente pegada al lado tuyo en algún momento de un monumental los que están en la última platea atrás del arco no se ve un carajo y por último cuanto más se lo relaciona a Boca más el ojo se le va a tirar River para disimular bueno supuestamente según dice este video de 37 minutos que no muestra nada lo dicho lo único que me hace ruido que realmente yo puedo decir bueno si que puede ser de Boca y que por eso es que yo no pongo las manos en el fuego porque realmente se ha dado el voice pero que yo no me creo esto es porque por momentos vuela que tiene jugadores jerarquías que salió ahora va a empezar la copa con todo ese Boca que estás diciendo vos y ahora va a tener que demostrar ahora porque ahora se juega ahora es y lo que hicimos hasta recién que pasó si bueno pero pa 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 bueno pará ahora van a empezar a jugar esto es lo único que yo digo si acá se le recontra escapó acá puede que se le haya salido el alma a bostera o si no si es que me empieza a hacer un poco rebuscado puede que como esté hablando de Boca se haya confundido simplemente pero por esto es que yo no descarto que sea bostero pero yo no pongo para nada todas las pruebas que tiró en este video me parecen unas completas estupideces así que no tengo mucho más que decir simplemente bueno ponemos esto que yo soy de Wilson Face y esto es un video ¿cuánto tiempo llevo grabando? una hora mamita pollo ¿cuánto tiempo